Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Y a sus ojitos me llamaban la atención, Las palabras se venían a mi mente, Se las dije al niño, una vez solamente, Tú serás mi contacto con el Señor. Por medio de ti hablaré con Dios. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Pasó mucho tiempo y yo ya no me acordé, De lo que le dije, simplemente lo olvidé. Mientras tanto me alejaba más y más del Señor, Crecía y crecía y rechazaba su amor. Atrapado en las tinieblas trataba y no podía, Dejar mis pecados porque no lo sabía. Hasta que mi hermana, la madre de aquel niño, Me dijo que quería que fuera su padrino. Él iba a ser pronto su primera comunión, Yo me emocioné y le dije, ¿Cómo no? Pero ella me dijo que tenía que confesarme, Que a las prácticas de la iglesia tenía que acercarme. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Tenía mucho tiempo que no me confesaba, Tenía mucho miedo de lo que estaba por pasar. Escuché las pláticas y me fui a confesar, Y entonces me di cuenta que mi vida empezó a cambiar. Fui sobrino, hizo su primera comunión, Fui su padrino, comí el cuerpo del Señor. Sentí más fortaleza para dejar el pecado, Y grandes deseos de permanecer a su lado. Se cumplió lo que decía cuando el niño estaba en brazos, Él fue el instrumento de mi unión con el Señor. Es cierto lo que se dice de Jesús, Eucaristía, Él es el alimento que nos da fuerza en la vida. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oye mi hermano, yo te digo ahora, Jesús está vivo, está en Eucaristía. Aliméntate de Él, aliará tu vida, tendrás fortaleza y también la vida eterna. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. 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 Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor.